Ahora va teniendo Gonzalo Pérez Pérez, la cambia para Santiago Viera, Viera con el pase al medio, presiona Nacional, va recuperando por parte de Fernández, sigue con el fricolonce, el argentino la cambia hacia la derecha, avanza el equipo tricolor, por parte de Armando Méndez cruza, la vista del campo de juego y va con el centro, la rebota, la consigue Armando, Armando la cambia hacia la derecha, presiona Treza, la vuelve a conseguir Nacional, todo esto prácticamente sobre el banderita, el córner, sigue con la pelota Treza, va a levantar la pelota, marca Liverpool, mete en el centro al área para Vergencio, rechaza Viera de cabeza y el varón, se va perdiendo afuera, nuevo lateral, la ofensiva por parte de Nacional, el árbitro indica justamente el saque, no va a ser Cristian Almeida, el número 13 la va a colocar dentro del área, Vergencio la pide en el área chica, balón que va para Vergencio, que peina el cabezazo, gol, 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 de Nacional Vergencio, lo decía que lo pedía en el área chica, la dijo Almeida, dámela a mí, que quiero notar el primer tanto del partido, y de esa manera saltando más que lo demás, el animal del parque Gonzalo Vergencio, peina sin referencia de arco y lo manda a guardar, golazo de Nacional, que arranca ganándolo a 0, 6 minutos, si hay un animal del parque suelto, ese Gonzalo Vergencio, la pidió él, y Nacional quiere campeonato uruguayo. De un lateral, Almeida les decía, vayan para atrás, que la pelota va a ir ahí, va a caer en el área, sorpresa absoluta, en el fondo de Liverpool, es increíble, increíble que haya terminado ese balón dentro del arco de Liverpool, fue un globito el que cabeció, el delantero Nacional le pasó por arriba a Lentinelli, fue a morir allá, al otro palo, increíble que de un lateral a los 5 minutos de juego, en un partido donde todavía no había aparecido ninguno de los dos haciendo algo interesante, Nacional empieza a tener tranquilidad, ¿quién apareció? Sí, Gonzalo Vergencio. Es el decimoquinto de Vergencio en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País. Mirá, otra vez en el segundo palo, Ramírez para Vergencio, el cabezazo, Treza. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Treza, apareció en el segundo palo, trató de crear la jugada, en primera instancia cruzándola por toda el área, cuando decíamos que Treza no llegaba, terminó otra vez, logrando capturar la pelota, y esta vez tuvo solo que colocar el pie, solo empujarla, para que el grito de Nacional suene fuerte, aquí va a volver, Nacional perea el tricampeonato, decían que estaba muerto, pero el tricolor está más vivo que nunca, de la mano de Treza, Nacional 2, Liverpool 0. Yo les voy a decir que acá hay otro regalo nuevamente, el fondo de Liverpool. Acá la pelota de Santiago Ramírez, era para buscarlo a Vergencio. Se equivoca el zaguero, se equivoca el arquero, y un huesco enorme, le queda a Treza, el arco totalmente libre, y lo aprovecha, en este caso no falla, es simplemente ir a tocarlo, era un pase a la red, y la hizo 2 a 0, en el amanecer del segundo tiempo, Nacional le pega de nuevo a Liverpool, como lo hizo en la primera mitad, los errores, los horrores defensivos de Liverpool, le permiten a Nacional ponerse en ventaja 2 a 0. Treza, Treza, sí, Treza, le hizo el gol al Negri Azul. Es el cuarto de Treza en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País. Acá se viene Liverpool, Chacón para Fernández, el centro, y la pelota termina desviándose, era un hombre tricolor que marcaba con los juntos, se va perdiendo afuera, se la tiró de esquina. Va Liverpool todo esto, ande buscándolo por arriba, a ver si termina encontrándolo García, a ver si aparece Pérez, a ver quién termina empujando la pelota para buscar un gol que le ponga posicionar el trámite. Tocaron en corto, balón de Liverpool por parte de Papelito, balón hacia afuera, el centro, Federico, ¡Gol! 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 Liverpool, Federico Martínez, jugó al rastrero, balón sobre la media luna, se tiró al suelo y la clavó contra el palo derecho, el Negri Azul le da la emoción, que necesita la tarde soleada de Belvedere, Liverpool no se rite, clava la cuchilla, dice que está firme, Liverpool ahora abajo, Nacional 2, Liverpool 1-11. Esto es una jugada de laboratorio, el córner lo hace en corto, devuelven la pelota para que ejecuta el tiro de esquina, y hace un pase perfecto. Para la libertad de Federico Martínez, que ingresa solo, y castiga abajo, por más que vuela Martín Rodríguez, era imposible que atajara esa pelota. Muy buena, muy buena la acción de Liverpool para descontar, merecido con el trabajo que hizo la ofensiva al Negri Azul, y pone el partido más a tono, lo complica nuevamente a Nacional, que parecía respirar el tanque de oxígeno ganador, y ahora vuelve, Liverpool a ponerse en partido. Es el decimocuarto de Martínez en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País. Y acá se viene el Liverpool con Federico Martínez, el pase al medio, el remate al arco, rebotó, y lo sacó a Nacional. No dejó dudas la posición de papelito, sigue por una pelota el equipo, tricolor revienta, Polentos recupera al Negri Azul, pelea Nacional, juega hacia el medio para D'Alessandro, lucha a Andrés, no tiene D'Alessandro, abre la pelota el mago, pelota es a la izquierda, la pide Fernández solo, la pide Fernández solo, pelotazo para Campo, corre con la pelota, no va a llegar, primero la consigue el Liverpool que cubre, no va teniendo el Liverpool tocado para Rodríguez, se regaló, robo cantera, 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 el disparo, el palo, el palo, el palo, el palo, el palo, le quedó Fernández el palo, le dijo que no el gol, lo tuvo el equipo tricolor, y ahora se viene el Liverpool que va con Chacón de contra, atención que aceleró a Tomás, tocó para Federico Martínez el taco, atención que va Liverpool, lo están pidiendo por el sector derecho con Martínez, ahora si mete un centro, bien que pueda terminar el gol, balón pasado, segundo palo, Medina, el disparo, gol, gol, de Liverpool, papalito Fernández, apareció suelto en el área para empujar la pelota, cuando Nacional, había tenido la oportunidad y el palo le dijo que no el gol, nació la contra, la contra del equipo de Liverpool, que termina mandándole a guardar la vuelta de la vida, un jugador con pasado tricolor, un jugador con goles importantes en Nacional, que ahora curiosamente, le da alegría a Liverpool, pero no solo a Liverpool, a Peñaroli a cerrolarlo, golazo de Papelito Fernández, Liverpool 2 a los 42 minutos, Nacional 2, la vuelta de la vida, Papelito Fernández, no alegrando a Nacional, sino, amargándole la jornada. La inexorable ley de Lexi, fíjate la forma en la que, se le termina pegándole un castigo enorme a Nacional, no convierte el gol, Maxi Cantera, solo contra el arquero, pega en el palo, y después Papelito, lo condenó a Nacional, lo mató a Nacional, un golpe mortal, se quedó mirando a los dirigentes, seguramente, por aquella decisión que tomaron, de no, de no renovarle el vínculo, Papelito Fernández, que castigo enorme para el bolso. Es el octavo de Fernández, en el torneo.